Hola que tal todos amigos, hoy les quiero compartir algo de información, muchos programadores que se dedican al backend han escuchado o usado WebSocket. ¿Qué es WebSocket y para que sirve? Bueno quédate lo estaremos analizando en este video. ¿Para que se utiliza WebSocket? Se utiliza WebSocket siempre que se trate de establecer conexiones de forma rápida. Es el caso, por ejemplo, de los chats de asistencia técnica, de los stickers de noticias o de actualizaciones de bolsa en directo, de los servicios de mensajería instantánea y de los juegos en tiempo real. Los patrones convencionales de solicitud de conexión han dejado de ser útiles para cubrir las necesidades de muchas empresas. WebSocket es un protocolo de red basado en TCP que establece cómo deben intercambiarse datos entre redes. El protocolo TCP establece conexiones entre dos puntos finales de comunicación, llamados sockets. De esta manera, el intercambio de datos puede producirse en las dos direcciones. En las conexiones bidireccionales, como las que crea WebSocket, a veces también, se intercambian datos en ambas direcciones al mismo tiempo. La ventaja de este intercambio es que se accede de forma más rápida a los datos. En concreto, WebSocket permite así una comunicación directa entre una aplicación web, que es lo que nos interesa, y un servidor WebSocket. ¿Qué tan compatible es WebSocket? WebSocket está cubierto por todos los navegadores actuales conocidos ahora mismo, eso del lado del cliente, del lado del servidor es otro cuento, pero les puedo comentar que Node.js es la puerta que nos permitirá usar WebSocket muy fácil. El protocolo WebSocket es una tecnología relacionada con el desarrollo de HTML5. Un intento de hacer la web más rápida, más dinámica y más segura. Este eficiente protocolo permite a las aplicaciones web modernas reaccionar mucho más rápido de lo que lo harían basándose en la comunicación HTTP convencional.